Un mal a casa, oye, un científico dice que ya hay extraterrestres instalados en la Tierra. Bueno, hay libros que dicen que de toda la vida. Sí, pero hay distintas historias sin asustarse ni nada y hay gente que no cree en absolutamente nada, totalmente escéptico. Hay otros que ya se pasan el rollo y son conspiracionales, pero ya sí, conspiracionistas, sí, pero ya mal. ¿Cierto? Hay de todo, pero así manteniendo los pies en la Tierra. No, 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 hablando en serio. ¿Qué percepción tienen ustedes al respecto? ¿Creen en otras dimensiones? ¿Creen que estamos pasados a Netflix? ¿Creen que nos han metido en la boca toda la vida? ¿Creen que hay un más allá y un más acá? ¿Que hay más vida en el cosmos? ¿Que hay seres de luz, seres de oscuridad, etcétera? Gary Nolan, un connotado científico de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, tiene la certeza de que los extraterrestres ya están con nosotros en la Tierra. Así al menos lo declaró en el marco de las conferencias LTI Connections, desarrolladas en Nueva York el 16 hasta el 18 de mayo, donde aseveró estar 100% seguro de que los extraterrestres ya están en la Tierra. De hecho, fue más allá y cree que los objetos voladores no identificados llamados OVNIs que se han dimensionado responden a algún tipo de dron u objetos desarrollados con inteligencia artificial avanzada que civilizaciones extraterrestres utilizan para estudiar nuestro planeta hace ya un montón de años. Creo que es una forma avanzada de inteligencia que utiliza algún tipo de intermediarios, dijo en la conferencia, donde además aseguró que este tipo de vida ha estado en el planeta por mucho tiempo, por no decir miles de años, y que hemos sido testigos de lo mismo, pero no hemos sabido dimensionarlo, tampoco abordarlo y en muchos casos ha sido ocultado. ¡Guau! Gary Nolan lleva años estudiando la teoría de que los extraterrestres podrían estar entre nosotros. El científico, según un artículo publicado en Interesting Engineering, ahondó en la materia. Luego de una publicación del 2018 a propósito de un estudio científico, a raíz de esto, Nolan refutó la idea de que un esqueleto humanoide que fue encontrado en Atacama, Chile, fuera de origen extraterrestre. En Atacama, puta, Chile, acá tenía que venir a caer por la chita. Respecto a esto, cabe destacar que en el año 2003, restos esqueléticos de un feto de 15 centímetros de longitud fueron encontrados en el desierto de Atacama. En 2008 se le realizaron análisis de ADN. Pero ¿por qué esperaron del 2003 al 2008? Esas cosas yo no me las creo. No, esas cosas yo no me las creo. ¿Dónde la vi? ¿Dónde la vi? Bueno, en 2008 le realizaron análisis de ADN, lo que concluyeron que se trataba de un feto humano con mutaciones asociadas a enanismo y escoliosis. Este caso motivó a que el científico tomara contacto con varios pilotos que se acercaron a supuestos fenómenos anómalos no identificados y los campos generados por estos. De hecho, estos fenómenos están siendo estudiados tanto por la NASA como el Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¿Qué te parece? Mira, llega y llega mensaje al WhatsApp. Oye, hay gente que ha tenido contacto del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo tipo. Oh, yeah, baby. Oh, yeah, baby. Bueno, distintas visiones, distintos libros, mentiras, verdades. Nunca vamos a saber la totalidad de la verdad que es hasta cuando nos muramos. Oye, sin ir más lejos, el marido de la pata y Maldonado lo abdujeron. Sin ir más lejos, sin ir más lejos. Obvio que existen ramitas, el Área 55 no se habla de eso si no es por algo. Y están entre nosotros, en forma de humano, obvio, porque si estuvieran en su forma real, todo arrancaría. ¡Qué buena canción! Les quiero mandar un gran saludo a los hermanos y la vaca, a Lalo y Beas, y a Toño. De original, Chancho en Piedra Estilo. Y esta canción que marcó sin duda una época y una generación completa. No soy el indicado para hablar de cultura. No vivo siempre con mi mente en la luna. ¿Qué creen ustedes? Obvio que existen ramitas, el Área 55 no se habla de eso si no es por algo. Como dijo el doctor Strange, hay un multiverso. Y América Chávez dijo que cuando soñamos es que otro de nosotros está haciendo otra cosa. Oye, rapita, pero los que adjudicieron al marido de la madre Maldonado eran familiares de la señora Trespo. Existen los intraterrestres, ni siquiera son extraterrestres. Ellos viven bajo la tierra. En el inframundo. Demencia de quien reza al cielo y gana dinero vendiendo paz en su ministerio. Se quiere aprovechar de la imbecilidad de la gente que piensa que así se va a salvar. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto saben los auditores del Tumba la Casa sobre extraterrestres? ¿Qué sienten? ¿Qué creen realmente? No creo que el cielo se abra y salga un dragón. Confiemos que el tiempo será mejor. La más prendida. Hay una vida similar a la, a la, a la de este planeta tierra. A la de este planeta tierra. Amigos míos, yo les quiero decir. De hermano, de man que existen. Yo tengo un amigo, acá público, en Casey, Casey Rock. Eso de todo una época. Hoy el área 55 será igual que el área 51. Hola Ramita, pero la amiga no era el área 55, creo que es el área 51. Y demás.